Gracias por continuar con nosotros en Uno TV, les cuento los espectáculos que Miguel Bosé ya habló acerca del asalto que él, sus dos hijos menores y parte del personal que trabaja en su casa fueron víctimas el pasado viernes. Detalló que un comando de 10 sujetos armados entró a la casa, ataron a todos por más de dos horas incluyendo a sus dos hijos menores de edad y se llevaron todo incluyendo una camioneta que ya apareció. Pero Miguel Bosé señaló que fue un crimen muy estudiado y realizado al milímetro. Lo bueno es que él, su familia y sus trabajadores están bien, por lo que pidió a sus seguidores no creer en otras versiones de los hechos que no sea la que él dé a conocer. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que la camioneta ya fue localizada, como les decía, pero hasta el momento Miguel Bosé no ha levantado ninguna denuncia formal. Luego de una semana en medios, Britney Spears por fin habló sobre su divorcio de Sam Asghari. Luego de estas fotografías, realmente sí nos sorprendieron a todos, porque dice que después de seis años casada, es mucho tiempo para estar con alguien. No tiene por qué dar explicaciones porque no es asunto de nadie, pero ya no podía soportar el dolor. El mensaje es acompañado de un video bailando en ropa interior junto a otros donde aparece una fiesta con hombres sin camisa. Y aún así, habla del dolor interno, las ganas de llorar y de emociones reprimidas, especialmente contra su familia, a la que recrimina que debió amarla incondicionalmente. Pero hasta ahorita ya la está pasando muy bien y qué bueno por ella. Billboard publicó su lista de 50 mejores cantantes de la historia del rock y vaya que desató la polémica, por lo que aclaró que no solo consideró la técnica y capacidad vocal, sino que se concentró en bandas, dejando fuera a los solistas y tomando en cuenta su talento para conectar con el público y para tocar sus propios instrumentos. En la lista aparecen dos latinos, Gustavo Cerati por su época en Soda Estéreo y Rubén Albarrán de Café Tacuba. En el top 10 aparecen Axl Rose, Bono, George Clinton, Debbie Harry, David Byrne, Kurt Cobain, Robert Plant, Freddie Mercury, Stevie Nicks y en el número uno de todos los tiempos, Mick Jagger. En otras noticias, Story Spelling, famosa por su papel de Donna Martin en la serie Beverly Hills 90210, ha sido hospitalizada de emergencia y lleva cuatro días internada sin especificar la enfermedad, siendo un episodio más de la espiral en la que ha caído en los últimos años. La actriz subió a redes un mensaje de amor y agradecimiento a sus hijos, quienes dice se mantienen positivos sin importar lo que pase en el camino. Actualmente, Story Spelling trabaja en un reality show y vive en un camper, resultado de algunos años trágicos financieramente. Los casos de dos hombres que acusaron al cantante Michael Jackson de haber abusado o presuntamente abusado sexualmente de ellos cuando eran niños, fueron reabiertos por una corte de apelaciones en Estados Unidos. El caso de Wade Robson y James Safechuck, quienes afirman que el rey del pop abusó de ellos durante años. Este caso ya había sido desechado en el 2021, pero se reabrirá contra dos empresas de las que Michael Jackson era único accionista, y esto bajo el alegato de que no tomaron las medidas necesarias para protegerlos. Juanes confirma su regreso a nuestro país después de cuatro años de ausencia con un show muy especial conformado por canciones de su más reciente producción discográfica, Vida Cotidiana, además de los grandes éxitos que lo han convertido en una referencia de la escena latinoamericana como La Camisa Negra, Adiós Le Pido, Es Por Ti. El 19 de octubre estará en el Auditorio Nacional como parte de un tour con presentaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, y Juanes va a hacer todo un hitazo en la Auditorio Nacional. Es un gran cantante, la verdad. La camisa negra, además, eso porque negra tengo el alma, es mi frase. Se la voy a robar. Exacto, tú no la tienes negra, pero bueno, está bien. A veces, a veces. Bueno, esto es todo para los espectáculos.